Y estamos de regreso con el doctor Pablo Torres, especialista en alergias en niños. Sobre todo habíamos hablado un poco de la rinitis, el asma. Y antes de irnos a un corte, yo le pregunté cuáles son los alérgenos que afectan con mayor gravedad a los niños. El más común son los ácaros del polvo de casa, que son unas arañitas que viven en el polvo plomito, el de casa. O sea, que eso puede producir síntomas sugestivos de rinitis o asma y hace empeorar casos de alergias de la piel como la dermatitis atópica. Usted me decía que la dermatitis atópica es una de las más graves y comunes en los niños. Y yo también le comentaba que en mi caso mi hija la tiene y me preocupa porque la he tratado durante ya un tiempo y no tengo solución. ¿Qué es lo que pasa? La dermatitis atópica es alergia de la piel donde hay una alteración genética en la piel que no hace que la piel pueda guardar el agua que tiene ella y la evapora más fácilmente. Entonces la piel es un poquito más seca, pica más, descama y eso hace que la piel sea un poquito más débil en comparación a la piel de los niños que no tienen esta dermatitis atópica. Y con estos niños que tienen dermatitis atópica, ¿hay que bañarlos con un jabón especial que sea menos acuoso? Sí, en sí hay varias cosas importantes, pero lo más importante es la hidratación. No con cualquier hidratante, hay que escoger el mejor dependiendo de la piel del paciente y la frecuencia y cantidad con la cual se están hidratando durante el día, diariamente, todos los días. Y doctor, ¿cómo llegamos a este diagnóstico? Porque muchas veces como madre decimos le voy a poner una crema, algún remedio casero de la abuela y no tenemos solución. Le digo, en mi caso he intentado creo que casi de todo y sigue existiendo este problema. ¿Cómo le hace usted el diagnóstico para poder llegar a decir es una dermatitis atópica, es una infección alimentaria? Perfecto. Primero el antecedente familiar de alguien que tenga alergia en la familia, papá, mamá o hermanos. Luego de esto que la piel sea seca y que ustedes vean que los niños se estén rascando todo el tiempo, especialmente en las áreas de los brazos, aquí especialmente detrás de las rodillas, en las mejillas. También es bien importante esa coloración roja y descamativa y un poco seca. Cuando hablamos de la parte de la mejilla, a mi hija cuando la saludo, cuando recién la voy a ver, siempre le doy un beso, se le erupciona toda la parte de la mejilla. ¿Eso también es parte de la dermatitis atópica? Es parte, porque la piel de quien tiene dermatitis atópica es mucho más sensible, es un poquito, una piel un poquito más débil, mucho más sensible si no está bien tratada o bien controlada. Por supuesto, por favor me pueden poner el video de cómo hacer el diagnóstico cuando existe alguna alergia en niños. Ahora, si en este caso llega el niño a la consulta. Exacto, el niño llega a la consulta, no debe haber usado ningún antialérgico por lo menos unos tres días antes. Se limpia el brazo y luego se marca con unas líneas el brazo del paciente, ¿verdad? Como ven en el video. Después de eso, la doctora va a colocar unas gotitas en la piel del paciente, que es un alergeno, diferentes cosas, ácaros, perro, gato, hongos, cucarachas, varias cosas. Y esto aquí entra en un rango de cuántos años, digamos, si yo tengo a mi hija Virgen de María de un año y cinco meses, ¿también le puedo hacer esta prueba? Sí se puede hacer. Si tenemos un indicio clínico o de síntomas que el paciente puede ser alérgico, sí se puede indicar precozmente, siempre bajo el ojo del especialista. No se tiene que pinchar la piel, simplemente se coloca unas gotitas. Después de las gotas, con una lanceta muy pequeña, no duele, no hay sangre, entra un poquito de la gota en la piel del paciente y se espera 15 a 20 minutos para que se formen unas ronchitas o pápulas en la piel. Por supuesto, las chicas tienen una pregunta. Vivo con alérgicos. Padre alérgico, hija alérgica. Joaquín, gracias a Dios, en eso salió a mí, yo no soy alérgica. ¿Qué hago con los perros? ¿Qué hago con los gatos? Porque para ellos es sumamente importante, es parte de la familia. Y decirle, lo más fácil es, saque a los perros de la casa, saque al gato de la casa. Pero qué decirle a la mamá de casa que nos está viendo que tiene que convivir con este viacrucis diario. Exactamente, eso es una conducta un poco antigua de sacar a los animales, es lo más fácil, ¿verdad? Pero primero hay que identificar si es verdaderamente el animal, el perrito o el gato. Porque muchas veces es el polvo el que tiene el pelo del perro o del gato. Y cuando va a saludar al niño, le lleva el polvo y el ácaro hacia él. Y ya uno se cree que es alérgico al animal y no es así. Lo que hay que hacer es bañarlos frecuentemente, por lo menos una vez por semana o cada 15 días, depende de la raza. Hay que conversar con el veterinario también. Y dependiendo de eso, sí que ya se hizo esa disminución de los ácaros del polvo. Y los síntomas disminuyeron, ahí ya podemos pensar que fue el polvo. Pero escucha esto. Vengo acá y estornudo. Y toso, perdón. Bueno. ¿Qué problema tengo? ¿Al éxito? ¿Tengo alérgica al éxito? No, 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 no. Desde que todo me lo he dejado me hizo lo toso. No, mentira. ¿Será que tengo alergia al aire acondicionado que es direccionado, doctor? ¿Qué puedo hacer ahí? Puede ser al ducto de los aires, del mantenimiento, la cantidad de polvo que hay ahí. También vemos alfombras aquí. Hay que ver cada cuánto se hizo la limpieza adecuada. Hay muchas cosas aquí que pueden perjudicar al alergo. Por ejemplo, poníamos los peluches ahí como ejemplo. En el caso de Aloncito, ese sí, me dijo el alergólogo, saca todos los peluches. Claro. Hay incluso empresas especializadas que limpian los colchones de ácaros y todo y que nos ayudan y hay que evitarlo. ¿Y la pregunta sería? La pregunta sería, ¿qué otras formas podemos evitar en tipos de limpieza? Los aires acondicionados, como dijo, los ductos del aire acondicionado. ¿Qué más puede generar alergia dentro de nuestro hogar? Bueno, aparte de los ácaros, a veces los epitelios animales, perro y gato no deberían dormir en el cuarto de alérgico. Ay, no me diga eso. Por favor, pues. Es lo ideal. Ya, ya no es mi amigo. Es lo ideal, pero otra cosa importante es no barrer en el cuarto de alérgico. Se tiene que trapear o aspirar. O aspirar. ¿Y eso por qué? Levantamos el polvo, el ácaro huele un poco y puede depositarse en la cama, en el escritorio. Y el niño duerme con el enemigo, duerme con el ácaro y se levanta con síntomas, que es lo más común. Oiga, doctorcito lindo, una pregunta. ¿También hay estas alergias a lo que es el detergente y por eso tienen que lavar la ropa de los bebés con ese detergente así hipoalérgico? ¿Cómo se llama? Hipoalérgico. Hipoalérgico. Eso sí, eso, yes. Buen punto. Y adultos también. Cuando se detergente el polvo, en polvo puede irritar la fosa nasal de un paciente alérgico solo por ser un olor muy fuerte. Pero cuando es de la piel puede verse algún tipo de dermatitis de contacto, que es otro tipo de alergia de la piel. Doctor, las alergias son hereditarias. Es decir, si mi papá tiene alergia al polvo, el hijo puede salir. Lo digo por mi caso, mi esposo es alérgico casi que a todo lo que respira. Menos a ti. Menos a mí. Y mi hijo también tiene alergias. ¿Son hereditarias? Sí. Cuando los dos padres son alérgicos, o sea que tienen rinitis o asma o dermatitis atópica, que es lo más común, hay un riesgo de que el niño tenga alergia en un 70%. Si solo uno de los padres es alérgico, ese riesgo cae al 30%, pero igual es muy alto. ¿Y un no alérgico se puede ser alérgico? Sí, sí pasa. Es verdad. El niño no alérgico puede pasar toda la vida sin ningún síntoma. Y de adulto o anciano presenta una alergia y eso es común. Eso es la marcha atópica. Eso me está pasando. Doctor, a qué hora sale porque quiero seguir hablando con un sábado. Gracias, chicas. Gracias, chicas, doctor. Las últimas recomendaciones para nuestra ama de casa que se preocupa por sus hijos y estas alergias que están constantemente en nuestra casa y en el medio ambiente. Cuidemos el ambiente de los niños donde viven, especialmente el dormitorio. Y si tienes alguna duda en relación a síntomas, sugestivos, alergias, siempre consulta con un especialista. La mejor persona para poder guiarte en este camino para controlar las alergias. Un alergólogo. Exacto. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Torres, por acompañarnos. Esto fue una parte de Alergias en Niños y ya volvemos más con En Contacto después del corte.